Hola, soy Luis Carlos Romero, técnico de juventud del Ayuntamiento de Aracena, responsable de la Casa Juventud y coordinador del programa Aracena Entre las Drogas, programa en el cual también trabajamos sobre el uso positivo de las redes sociales. Muchos de los jóvenes me habéis sufrido en estos talleres que hemos dado, junto con los de pensamiento crítico, y en ellos hemos trabajado el tema de las fake news, de los bulos, de las noticias falsas, y lo importante que es, sobre todo en momentos como este, momentos de una situación crítica, una crisis mundial, un estado de alarma en el que estamos viviendo, no compartir noticias que no son ciertas, noticias que no están contrastadas. Os invito a que si os llega una noticia, un anuncio, un mensaje, y no la habéis contrastado, no lo compartáis. ¿Cómo se contrasta? Pues mínimo tres fuentes, ¿sabes? De todas formas, hay muchas páginas en internet que nos pueden ayudar a saber si son bulos o no. Es muy importante que no lo compartamos y que no hagamos extensivos estos bulos. ¿Por qué? Porque los bulos, lo único que hacen es crear un estado de alarma y de ansiedad peor todavía del que podamos tener. Entonces, podemos confundir a la población a la que va a dirigir estos mensajes y, como digo, crear este estado de ansiedad. Os invito a que sigamos trabajando, o más ahora, quedándonos en casa. Sé que lo estáis haciendo, los jóvenes de Aracena, lo estáis haciendo, nos lo compartís por nuestras listas de difusión, nuestras redes sociales, y sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis. Ánimo.